¡Arguña, presidente! ¡Se siente, se siente! ¡Arguña, presidente! La importancia, más que las alianzas, es el respaldo del paisano, del amigo, del provinciano, del cajamarquino, la unión al apoyo a la candidatura del líder de Alianza Mabonés, el doctor César Acuña Peralta. Creo que el agradecimiento a todos los líderes, a todos los representantes de distintas organizaciones del Cajamarca por apostar por César Acuña Peralta. Sí, Manuel Becerra fue el primer paso para la unión con la Alianza para el Progreso, por eso que él en el día de hoy es el secretario político regional de Cajamarca de Alianza para el Progreso y creo que estamos en el mismo camino, porque es una persona empresaria, es una persona con vocación de servicio, una persona con responsabilidad social, que no está en política por un sueldo, está en política por una vocación de servicio. Son los mismos criterios y principios que tiene el doctor César Acuña Peralta. Esta noche, como ya lo dije al momento de hacer uso de la palabra, no vengo como alcalde provincial, vengo como un ciudadano peruano, cajamarquino, mayor de edad, común y corriente, que creo responsablemente que la mejor opción para dirigir los destinos de nuestro país es César Acuña Peralta. Esto porque estoy convencido de que una persona con esa sensibilidad social que viene desde los estratos más bajos como hijo de campesino, que ha sentido el frío, que ha sentido el hambre, que sabe lo que es trabajar la tierra, tiene las condiciones necesarias y sabe y conoce por su propia experiencia cómo es que se tienen que solucionar los problemas de nuestro Perú. Yo lo he dicho, siempre lo voy a decir, que la política no debe ser un negocio para llenarse los bolsillos, no debe ser un negocio para favorecer a grupos económicos, sino que la política debe ser una actividad que en primer lugar tenga como motivación la vocación de servicio. Esa es la condición más importante para poder desarrollar o desempeñar actividad política. Y en esa línea he encontrado muchas similitudes con la propuesta y con la persona de César Acuña Peralta. A raíz de la inauguración del nuevo local, la invitación a que se sumen y se acerquen acá, ¿no? A todos los cajamarquinos, este local que hemos inaugurado esta noche está ubicado en el Pirón Junín 12-20, que es la casa de todos los cajamarquinos que quieren sumarse a esta nueva propuesta, a este nuevo partido que estoy seguro, tal como lo dice el lema, hay que creerlo, el Perú va a cambiar. Bueno, la verdad es que nos da mucho gusto de haber inaugurado este local, porque necesitaba Cajamarca, un local amplio, donde albergue a todas y a todos los cajamarquinos. Nosotros estamos muy contentos el día de ahora, ustedes verán la cantidad de gente que ha venido por su propia voluntad, a pesar de que sabemos que desde mañana empezarán los ataques, pero toda esta gente que ha venido, ha venido convencida de que el gran cambio para el Perú tiene que darse y que va a suceder. ¿Cuál parte de los ataques ustedes se van a proyectar en el tema de propuestas? Por supuesto, tenemos propuestas concretas. César Acuña tiene la propuesta principal, que creo yo es la mejor, que es darle importancia a la educación. El peruano con educación va a ser un producto totalmente distinto, va a cambiar el país y van a ser peruanos exitosos, van a salir de la pobreza y mejorarán su calidad de vida. Solamente la educación cambia los rumbos de la historia y de los países y las sociedades. ¿Es un adquisito también ya caminar por toda la región, dando las propuestas necesarias? Efectivamente, vamos a tener ya en los próximos días un trabajo más organizado, mucho más puntual en cada una de las provincias, en cada uno de los distritos también de nuestra región Cajamarca, para tener que decirle al pueblo que está apostando por el cambio, por el verdadero cambio. Hoy nosotros, gente de diferentes tiendas políticas, han venido acá. Ustedes ven, acciopopulistas, sapristas, fujimoristas de todas las tiendas, que hoy cada vez más vemos que se congregan en esta masa para cambiar el país de manera real, de manera que le llegue a toda la gente que está en los sectores menos favorecidos de nuestra patria.